Una lástima, los dos últimos partidos vamos ganando y terminamos perdiendo en los últimos minutos la verdad teníamos la oportunidad de levantarnos un poco pero bueno, todavía falta mucho y tenemos que seguir peleando hasta el final obvio nadie quiere que pase esto pero bueno, por ahí tenemos el miedo de que nos pasó el otro día nos volvió a pasar hoy pero tenemos que corregir rápido, levantar la cabeza ahora tenemos 15 días para trabajar y bueno, preparar el partido contra Toluca que va a ser otra final tenemos que jugar de esa manera como si fuera una final no podemos regalar nada todavía queda un partido importante así que tenemos que mirar para adelante la verdad me sentí muy bien, sin dolor y la verdad me voy contento por eso pero bueno, triste por la derrota